Un saludo grande a toda mi gente nítida de costa a costa en los Estados Unidos y de cada rinconcito al que llega nítido. El día de hoy nos encontramos en Iron Flower, un gimnasio solamente para mujeres, donde restan las clases más sexys del planeta Tierra. Imagínense, Pull Fitness, Booty Bounce, Hot Chairs y otras de esas clases que ponen a las chicas a mover el esqueleto. Así que prepárense para sudar de una manera muy nítida y también prepárense para disfrutar del grupo Límite 21. Pues les cuento que hoy pusimos a prueba qué tan buenos son con las bolas. Ay, pero no sean mal pensados, con las bolas y hacer malabares. Guau, eso se ve súper nítido, pero estoy segura que todos en casita piensan que Bárbara también se ve muy nítida. Oye, Bárbara, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto del Pull Fitness? Tengo dos años practicando, casi todos los días. Guau, y me vas a enseñar, ¿verdad? Claro que sí. Así que vamos a comenzar con la primera parte, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Ok, el primero es dónde vas a estar tu parada. Ok. Vas a estar al lado, más o menos un pie. ¿Un pie a distancia entre mi persona y el tubo? Ok. Tu mejor amigo por ahora. Mi mejor amigo. Ok, la mano de adentro va a estar hacia arriba. Ok. Estiralo lo más que puedas. Ok. Y vamos a caminar básicamente, ¿ok? Ok. Comenzamos con la pierna de adentro. Un paso. Después te voy a enseñar el primer truco que se llama el fireman, el bombero. El bombero, y a mí no son los bomberos, te digo, porque los bomberos siempre traen la manguera bien agarrada. Y eso es muy importante. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que la pierna de afuera y la mano de afuera van a tocar el tubo. Ok. Así. Al principio nos vamos a enredar, pero después con práctica ya lo agarramos y va a ser una veterana. Totalmente. Ok, de nuevo. Ok, comenzamos con una caminada básica, comenzando con el pie de adentro. Tomamos cuatro pasos, la pierna de afuera se engancha del tubo, la mano de afuera, también como al hombro, y dejamos que el cuerpo se vaya de un lado, levantamos la otra pierna, llegamos hasta abajo y subimos sensualmente. ¡Wow! Eso está buenísimo y mi gente, ni tía, mientras yo sigo practicando, ustedes van a ir a disfrutar de la gatita, pero yo quiero que tú te pegas un maullido ahí echándote el bombero. Ahí está, órale, vamos. Mi gente, ni tía, no toca en su control remoto, pues regresamos con muchísimo más desde Iron Flower, y les cuento que después viene el booty bounce, o sea, se mueve el bote, no le cambia. Al volver, Nati te pondrá a mover el bote al ritmo del booty bounce. Como diría Pitbull, tiene tremendo... De regreso mi gente, ni tía, desde Iron Flower, donde se dictan las clases más sexys del planeta tierra. Estos son gimnasios solamente para mujeres y para que las mujeres se pongan bien sexys, pues hay que saber mover el bote. Y Janine es una experta en la materia, pues es la profesora de booty bounce. Oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo leasos del booty bounce? Ya como tres años. ¡Tres años! ¿Y en qué consiste la ciencia del booty bounce? Porque me han dicho que es muy profunda. Bueno, no hay mucha ciencia, nada más tiene que mover el pompis. ¡El pompis! O sea, nos podrías dar una demostración de cómo... Bueno, tiene que hacer así, un squat, sacar el pompis, y tiene que moverlo, arriba, para abajo, arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero tiene que mover esta parte de aquí, yo como que tengo pegado todo, tiene que abrir las piernas más, ok, eso es como medio, ok, está bien, bueno, yo voy a seguir practicando contigo, mientras vamos a dejar que toda la gente nítida vaya a ver a Chino y Nacho, porque imagínate que me metí a la cama con ellos. Pero no seas mal pensada, fue en mis sueños, porque yo quiero descubrir si ellos son tanto angelitos, o más bien son diablitos, así que vayan a ver, y yo me voy a convertir en una diablita moviendo el booty bounce aquí, ¿cómo es que una cosa es? Ahora, así. Puede ver acá, porque tiene que abrir aquí. ¿Cómo, c***o, se mueve esta parte de acá? No, yo estoy muy mal, muy oxidada. Y ahora sí, mi gente nítida, llegó la hora cuchi-cuchi, la hora, ya sabes, de mover el bote, porque nos toca el booty bounce, traducción al español, mover la pompis. Órale, vamos a comenzar con la clase. Vamos a calentar primero, hacer unos squats, entonces cuando bajas, así, como si vas a sentar, pero no completo. Y pa' arriba, y pa' abajo, y pa' arriba. Y cuando bajas, tienes que sacar esto, bastante. Porque cuando bailamos, tenemos que quedar aquí. Ok, ok, vamos, sigamos. Wow, mi gente nítida, esto es lo que yo llamo mover el bote, pero ¿sabes quiénes también saben mover el bote? Nuestros pecaditos en acción, que el día de hoy van a ser wayboarding. Y creo que van a terminar más cansadas que yo. Con él, 1, 2, 3, 4, y cheque, cheque. Mi gente, nítida, no toquen su control remoto, pues esto se pone cada vez más sexy después de la pausa. Así que no le cambien. Y acuérdense, 1 y 1. ¿Sabías que puedes ponerte en forma con una silla y los más sexys movimientos? Después de la pausa, te mostraremos el ejercicio que tiene a las más sexys de Hollywood con curvas que paran tráfico. Te regreso mi gente nítida desde Iron Flower, un gimnasio solamente para mujeres donde están las clases más cachondonas, más calientonas y también más nítidas del planeta Tierra. Y ahorita me dijiste que me vas a enseñar una que consiste en una silla. Sí. Arriba de la silla y al lado de la silla. Así más o menos como lo ha hecho, por supuesto, Britney Spears. Ajá. Las puse catorce. Sí. Y también Demi Moore en esa película de striptease. Exacto. La única diferencia es que aquí no nos vamos a quitar la ropa. No, vamos a quedar con la ropa compuesta. Por el momento. Pero cuando llegamos a la casa, ya saben, ahí conquistan a sus muchachones quitándose el resto de la ropa. Pero bueno, entonces una de las cosas más importantes para este tipo de ejercicio es que te ayudan muchísimo ¿con qué? Con el abdomen. ¿Te ayudan ahí con el lavadero? Los brazos un poquito para aguantarle. Y claro, sus piernas. Claro, mejor dicho, esto es como mágico. Así como nuestro mago. Así que vamos a disfrutar de la magia nítida y cuando regresemos le hacemos a esto del baile de la silla o ¿cómo se llama? Hot chair. Hot seat. Hot seat. La misma vaina. Silla caliente, la silla que te sienta y está caliente. O tú te pones caliente y así te sale mejor el baile. O tu novio se pone caliente cuando teo. Bueno, ustedes me entendieron. Bueno, y ahora sí llegó la hora de cuchicuchi, la hora de aprender esto del hot seat, silla caliente, toda la vaina. Ok, vamos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a empezar con piernas así, con sus manos así, caigas abajo. Vas a esperar cuatro, uno, dos, tres y mirar arriba, cuatro. Ajá. Para entrar sus piernas y bajar con sus manos abiertas. Ajá. Abajo, uno, dos, tres, cuatro. Ay, qué romántico. O sea, eso sí más o menos como cómo te quiero, silla. Sí, sí, tiene que... Ay, 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 qué guapa estás. Sí, así, así. O sea, me voy imaginando que este es Jorge Luis Pilar y ahí le voy dando su apatito. Y si tú lo vas a tocar así. Creo que tocarlo con... Tocarlo con ganas a Jorge Luis Pilar. O allá, Carlos Canela. Ahí vas. Sí. Bueno, pues, ¿sabes qué? Esto de la silla me parece súper, súper nítido. Y también me parece nítido que la gente vaya a ver si finalmente los del Grupo Límite 21 pudieron aprender a jugar con sus bolas. Con sus bolas de ser manavares. Así que ustedes vayan a ver eso mientras yo sigo abrazando aquí a Jorge Luis. O al que caiga, me importa. Seguimos, mi gente nítida, desde Iron Flower poniéndonos en forma. Y Ashley es la experta del baile. Porque tú das la clase de Zumba. ¿Pero qué es Zumba? Zumba es una combinación de diferentes músicas latinas. Ya ven Hip Hop, House, Rock and Roll. Es una mezcla de todo. Y una hora sin parar vas bailando todas diferentes músicas. Como que dice, una hora sin parar estás de fiesta. Estás de fiesta. Es como ir a las fiestas y estar en las fiestas. Estás en el gimnasio. Uy, eso suena súper, súper divertido. ¿Y sabes qué? También suena súper divertido. Meterse en la cama con Chino y Nacho. Épate. Eso, eso sí le gustó a Ashley. Me encantó. Pues mira, ¿qué dices? Y vamos a ver cómo termina esta historia con Chino y Nacho. Porque yo voy a descubrir si ellos son tan angelitos o tan diablitos como dicen. Mientras tú y yo aprendemos eso del baile. Creo que puedes poner la canción de Chino y Nacho. Sí, vamos. Tu angelitos soy yo. Tu angelitos, tu muy planitos. Tu angelitos. Tu angelitos. Ya. ¡Ah! Con esto que dice toda la gente, Niti, así nos vamos a ver lo que viene a continuación. ¡Uy, oye! ¡La Zumba canta! ¡Canta! ¡Uf! ¡Ahora, Ale! ¡Uf! ¡Pontámonos! ¡Atrás! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, Ale! ¡Un, dos, tres! Me siento como eso es... Nos falta el bailado de la orquesta, ¿no? ¡Un, dos, tres! ¡Así! ¡Nos falta la orquesta! ¡Epa! ¡Y después la trompeta! Bueno, mi gente, Niti, al ritmo de este estreno nos despedimos. Y obviamente, estamos en un gimnasio para mujeres. ¿Y qué tiene que haber? Pedicure, manicure, faciales, masajes y todo lo demás para relajarse después de tanto ejercicio. Así que yo me voy a quedar aquí relajándome y recuerden que pueden escribirme a nipido arroba telemundo.com Visitar telemundo.com